Para aliviar la acidez estomacal que puede notar la embarazada pueden ser muy útiles estas recomendaciones. Hacer pequeñas comidas de manera frecuente para evitar llenar el estómago, comiendo despacio y masticando bien. De igual manera, para evitar un excesivo llenado del estómago es mejor beber agua fuera de las comidas. Evitar comidas pesadas y ciertos alimentos como frituras, picantes, café, té, chocolate, tomate, cítricos y refrescos. Esperar un tiempo antes de acostarse, agacharse o hacer ejercicio después de haber comido. No dormir totalmente plana. Se pueden utilizar almohadones para estar un poco inclinada o alzar ligeramente el cabecero de la cama. Además, es recomendable que la embarazada utilice ropa cómoda y holgada para evitar que la zona del abdomen se vea comprimida.